Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP a este nuevo espacio que hemos armado para que puedan llevar adelante una formación en línea. A esto lo hemos denominado ciclo de asesorías en línea para educación a distancia y la idea es que podamos comunicarnos con ustedes por esta vía y darle las indicaciones que nos parecen más pertinentes de acuerdo a lo que venimos analizando en el día a día del desarrollo de la educación a distancia. En particular, bueno, hay muchos de los que se anotaron acá, desde ya les agradecemos, en este momento somos más de 3.000 los que estamos conectados. Para todos y para todas, avisarles que tenemos un programa en funcionamiento, se llama AER, Programa de Apoyo a la Educación a Distancia, que es para la Universidad Nacional de La Plata. Este programa se armó, como ustedes saben, y nos pasó a todos en tiempo récord porque lo veníamos anticipando, pero hubo que armarlo para poder dar atención a todas las facultades, a todos los colegios y a los diversos establecimientos que quieren llevar adelante educación a distancia. Nosotros tenemos muchos institutos y diferentes programas que necesitan de asistencia a distancia. Con lo cual, una de las primeras cosas que quería comentarles antes de dar comienzo a esta asesoría es que ese programa está articulado con la Secretaría de Asuntos Académicos de Presidencia, de UNLP, y en particular las acciones las está llevando a cabo la Dirección General de Educación a Distancia y el CEPROM, que es el Centro de Producción Multimedial. Para esto, lo que hicimos fue articular la Comisión de Educación a Distancia, cada facultad y los colegios tienen un representante que ya venían trabajando con nosotros, articulamos rápidamente con ellos para poder empezar a difundir las gestiones. También hay equipos que se han ido armando en diferentes facultades que son parte de este programa de apoyo a la educación a distancia. Una de las primeras cosas, obviamente, que nos preocupó y que nos está convocando en este momento es poder llegar a todos los docentes de la manera, por ahí, más efectiva y más rápida que podamos. Estamos, como ustedes, en la misma situación. Yo me imagino a los profes tratando de pensar cómo virtualizo la clase, cómo arranco, cómo hago con la educación a distancia, cuando yo siempre estuve trabajando en la presencialidad, fui desarrollando actividades y organizando mi cátedra de esa forma. Y para nosotros también es un desafío, no se crea que es solamente para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, como todo, ¿no? Como nosotros esto es una profesión y somos detallistas en cómo pensar la clase, en cómo hacerla, darle el mejor consejo, tomarnos el tiempo, hacer la experiencia piloto. Bueno, en este caso, la realidad nos supera, con lo cual lo que hicimos fue tratar de tomar los mejores ejemplos, las mejores prácticas, las cosas que nos han dado resultado, las cosas que sabemos que a otras universidades le han dado resultado, ¿sí? Ahí tengan en cuenta que hay universidades en Argentina públicas y privadas que tenían desde hace un tiempo carreras de grado totalmente a distancia, ¿sí? Nosotros no las teníamos, tenemos mucho desarrollo en el posgrado a distancia. Pero estamos trasladando esas acciones para poder estar con ustedes y darles estas prácticas y consejos. Este ciclo de encuentros de asesoría, básicamente, empieza hoy. Nosotros tenemos los mails de ustedes. La idea es seguir comunicando por esa vía. Hemos armado una lista de distribución para que a ustedes les llegue la información de todas estas asesorías que vamos a realizar, ¿sí? Ahí va a haber como un cronograma que les vamos a ir informando y vamos a pedirles, en la medida de lo posible, que aquellos que nunca se inscribieron a este encuentro general se vuelvan a inscribir, así vamos llegando a más docentes, ¿no? Digamos, también que hagamos, como dicen habitualmente, un boca en boca, que les cuenten a sus compañeros que pueden acceder y pueden tener esto disponible. Esta transmisión, como verán, se está haciendo a través de YouTube. Esa fue nuestra idea, para poder abarcar tanta gente, ¿sí? Y no tener problemas de lo posible, de conectividad, a través de una herramienta específica. Esto nos pareció lo más adecuado. Vamos a ir evaluándolo. Es un canal de YouTube de AdQNLP, se llama EAD UNLP, que es el que utilizamos para subir todas nuestras producciones en video, en colaboración, en conjunto, obviamente, que trabajamos con el CEPROM, para que ustedes tengan la mejor producción posible para poder seguir. Si ustedes, cuando termina este video, mientras me están escuchando, se suscriben al canal, ya les va a quedar suscripto en su lista de YouTube, y pueden activar las notificaciones, que es un iconito con una campana, para que cada vez que subamos algo, les avise con un correo, les avise al celu, que tienen algo para ver, ¿sí? Independientemente de esta programación, porque lo estamos viendo así, una programación específica, en un horario específico, para que ustedes puedan llevar adelante el seguimiento, asesoría. Otra cosa importante, van a ver que hay un chat, como en todo video de YouTube, este chat le está siendo asistido por la gente de Educación a Distancia, en el mail de invitación le indicamos cuáles serán esas personas que van a ir respondiendo, con lo cual, a medida que vayamos avanzando, y quieren hacer una consulta, pueden consultar, tengan en cuenta que somos muchos, con lo cual lo que les vamos a pedir es que traten de ir leyendo, y que por ahí la respuesta se va a ir como pisando con otras, pero ustedes pueden desplazarse tranquilamente en todo lo que tiene que ver con el chat, ¿sí? Bien, bueno, dicho esto, creo que no me olvido nada, si no, en breve tendremos otro encuentro, y sigo dándole comentarios, lo que sí es importante, y Mercedes lo va a repetir, es que todas las consultas, todas las dudas que ustedes tengan, porque van a quedar muchas, obviamente, y las vamos a tratar de incluir una asesoría, las traten de canalizar por el representante del programa PAED, o en particular la Comisión de Educación a Distancia, que en general coinciden, que a ellos le pregunten, ellos los van a hacer acceder a un aula de capacitación, que es la misma para todas las facultades, pero está replicada para que el flujo pueda ser moderado, y que los docentes y las docentes puedan tener la respuesta en tiempo y forma, ¿sí? Eso después lo consultan con cada uno de ellos, si no lo conocen, en la facultad le van a dar la referencia, ¿sí? En Secretaría Académica de cada facultad le van a dar la referencia. Bueno, les decía, la idea es arrancar, la asesoría de hoy se denomina la virtualización de las clases a la universidad, ¿sí? La Magister Mercedes Martín, que ella es la Coordinadora de Capacitación de la Dirección General, así que bueno, le diría que ella dé comienzo a este ciclo, yo ahora la voy a poner a ella para que pueda ser la que modere la charla, y yo me voy a quedar haciéndole compañía a ustedes, escuchando a Mercedes, ¿sí? Déjenme un segundito, ahí le doy a Mercedes, como operador, ¿está Mercedes? Aquí estoy. Bien, perfecto, bueno, bienvenida, yo ahora voy a silenciarme, así no hago acople con lo tuyo, ¿sí? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos, es un gusto, a pesar de las circunstancias, compartir este espacio con ustedes, y les agradecemos todos su interés, esperemos poder ayudar en esta instancia. Nuestra idea hoy es trabajar sobre la virtualización de las clases en la universidad. Con algunas estrategias para comenzar, hay mucho para decir, por lo tanto, hoy nos vamos a tomar un rato para comenzar a pensar los primeros pasos o las primeras decisiones para organizar las cátedras. No vamos a trabajar ni herramientas específicas, ni cuestiones propias estrictamente del aula virtual, sino que eso lo iremos haciendo de a poco en los próximos encuentros. Pero antes de conocer qué hacer en el aula virtual, qué hacer con las redes, qué hacer con los grupos de Facebook, es necesario tomarnos como cátedra un rato para pensar al interior de los equipos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Justamente. En primer lugar, pensar que hay un nuevo escenario no solo para nosotros, que somos las profesoras y los profesores, sino también para los estudiantes. Ustedes saben que hay una creencia popular que es que cuando alguien es joven y la mayor parte de nuestros estudiantes son jóvenes, tienen claro los temas vinculados a la tecnología. puede ser que algunos temas vinculados a las tecnologías los tengan digamos más claros que nosotros, pero no necesariamente las tecnologías o los temas vinculados a las tecnologías que se usan en la enseñanza o que se usan para estudiar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que proponer es construir un ritmo de trabajo en la virtualidad. que no tiene, que no es igual que el de la presencialidad. Todos tenemos un espacio físico, un horario, un cronograma de clases cuando nuestras cátedras están en modalidad presencial, que es hasta acá, para la mayor parte de las cátedras, siempre. Bueno, ahora tenemos que construir uno para la virtualidad. para tener en cuenta, en primer lugar, no hay un pasaje automático de las propuestas presenciales a las propuestas en línea. Esto quiere decir, no puedo imaginar que voy a decir que las herramientas tecnológicas me van a permitir hacer exactamente lo mismo que hacíamos cuando la propuesta era presencial. ¿Por qué les digo esto? Porque uno en realidad empieza a desesperarse y a tener ansiedad porque no se pierda nada por hacer lo mismo, por decir lo mismo y eso nos pone más en riesgo de fallar en la propuesta que de lograrla. Por lo tanto, nuestra propuesta es planificar en principio lo que haremos durante un mes de clases. Si a esta altura nos ponemos a pensar la cátedra completa en modalidad virtual, sobre todo las cátedras que no tienen experiencia, los equipos de cátedras que tienen experiencia quizás puedan pensar en un plazo más largo. Para las cátedras que no tienen experiencia, nuestra propuesta es piensen un mes de clase y armen un cronograma de acciones docentes y actividades para los estudiantes. ¿Qué contenido se darán? ¿Qué contenido se priorizarán? ¿Cuáles son los contenidos que es necesario sí o sí trabajar con estudiantes de manera más directa? ¿Cuáles podemos trabajar más en soledad? Piénsenlo para el primer mes de clase. Cuando estemos llegando a la semana tres de ese cronograma y empecemos a tener un poco más claro qué es lo que va a pasar, vemos si volvemos a planificar un segundo mes o no. No lo podemos saber, entonces también esa incertidumbre complica nuestras perspectivas. Un tercer punto es ser claros en la comunicación y en los canales que utilizaremos. Decirles claramente a los estudiantes por dónde se van a desarrollar las clases, dónde van a estar los mensajes, dónde van a tener las actividades, dónde las van a tener que entregar, sí, y además que esa comunidad confusos, las consultas de nuestros estudiantes se empiezan a multiplicar. Más cosas para tener en cuenta. Esto va en línea a lo que estábamos diciendo recién. Asegurarnos que las y los estudiantes saben dónde desarrollaremos las propuestas de cátedra. tenemos un aula virtual, tenemos un grupo cerrado de Facebook, tenemos un blog, vamos a usar otro tipo de entornos. Bueno, esto tiene que estar claro, tener siempre a mano los mails de los estudiantes e insistir en que los revisen. Todos decimos que los estudiantes, sobre todo los más jóvenes no revisan tanto sus cuentas de correo electrónico, pero bueno, ahora hay que generar ese hábito para mantenernos comunicados. Porque además de un mail que podamos llegar a escribir nosotros, quienes tienen aula virtual o un grupo en Facebook, llegan las notificaciones de lo que está sucediendo. Algo más, pensar en soportes diversificados para un mejor acceso de los estudiantes. Es decir, que lo que vamos a hacer tenga soportes diferentes, brindar clases escritas, hacer presentaciones. Cuando decimos presentaciones hablamos de los clásicos PPT, pero también podemos hacer presentaciones de Prezi o de cualquier otra herramienta que esté online. audios, videos, brindar bibliografía, diversificar los soportes donde va a circular la información relacionada con la cátedra. Es importante que sepan que no hay que crear todo desde cero. Hay materiales y recursos con licencias Creative Commons, es decir, con licencias que permiten reutilizar esos materiales en la web. Por lo tanto, les recomendamos revisar los repositorios institucionales, los propios, los de la UNLP y los de otras universidades. es fundamental relevar las condiciones de acceso de las y los estudiantes, no dar por sentado que los estudiantes tienen conectividad y que la tienen todo el tiempo. se han facilitado algunas condiciones de conectividad, ustedes saben que hay sitios que no están consumiendo datos para ser navegados, los sitios educativos de la provincia y en este caso en algunas empresas todos los sitios .edu .ar en este caso incluyen los de nuestra universidad o de las universidades en general y hay dos empresas que liberaron los de la Universidad de La Plata. Es de esperar que esto cada vez se vaya liberando más, estas noticias cambian en el minuto a minuto, hay que estar atentos, es importante comunicárselo a las y los estudiantes, no sabemos en qué condiciones están las y los estudiantes realizando su aislamiento por lo tanto es importante que estas informaciones las tengan a través nuestro. Otra cuestión importante es que nos demos a conocer como profesoras y profesoras a cargo, quién está dando esta clase, quién está llevando, esto es tan importante si la actividad es sincrónica como esta, una videoconferencia o una transmisión en vivo, como si estoy escribiendo un mail, si estoy escribiendo una clase para que los alumnos empiecen a construir el marco de la cátedra, presentar a los equipos de cátedra y por otro lado una sugerencia es contactar a las y los estudiantes en grupos por comisión, sabemos que las realidades de las cátedras en nuestra universidad y en todas las universidades son muy diversas, hay cátedras masivas donde estas acciones son más difíciles pero no por eso hay que dejar de hacerlas y hay cátedras más pequeñas donde es más sencillo establecer esta relación con los y las estudiantes. Ustedes piensen que las mismas dificultades que podemos tener nosotros en estas conexiones estamos en un ámbito sobareño vivimos con otras personas que están circulando por los mismos ambientes donde estamos trabajando tenemos niñas o niños pequeños todos esas tenemos gente mayor a cargo todas esas dificultades también pueden ser las dificultades de muchos de nuestros estudiantes intereses bueno ¿en qué entornos trabajar la clase? ¿cuál o cuáles entornos? acá vamos a distinguir entre lo que son las propuestas asincrónicas y las propuestas sincrónicas ¿a qué llamamos propuestas asincrónicas aquellas que no necesitan que las personas estén conectadas al mismo tiempo para poder desarrollarse las propuestas asincrónicas necesitan la conexión simultánea de varias personas las videoconferencias son claramente propuestas asincrónicas entre las propuestas asincrónicas tenemos las aulas virtuales en la universidad de la plata hay unidades académicas que tienen sus propios entornos y si no utilizan aulas web que es el entorno de la universidad nosotros estamos trabajando con todas estas propuestas simultáneamente es decir generamos las aulas virtuales en aulas web pero ayudamos a través del representante de la comisión de educación a distancia o del programa armado específicamente para esta contingencia a las unidades académicas para que puedan organizar las cátedras sus aulas virtuales blogs de cátedra es una iniciativa que tiene unos cuantos años en la universidad que tiene que ver con generar este tipo de herramientas con extensión o en LP en este momento es muy útil porque quienes naveguen por esos blogs no consumen datos a partir de lo que decíamos recién sobre la decisión de las empresas telefónicas qué diferencia tenemos entre las aulas virtuales y los blogs de cátedra la principal es que el aula virtual es un entorno cerrado lo que pasa adentro lo conocen las cátedras y los y las estudiantes que las conforman el blog de cátedra es un entorno abierto cualquiera que tiene la dirección o que hace una búsqueda en Google le puede acceder al blog de cátedra con lo cual las informaciones que se manejan en uno y en otro son diferentes por otro lado al ser un entorno abierto es más fácil acceder porque en el aula virtual hay que acceder con usuario y contraseña otra herramienta muy utilizada por las cátedras son los grupos cerrados de Facebook que pueden ser de gran utilidad en estas circunstancias sobre todo para las comunicaciones para los relevamientos no es nuestra idea que las cátedras se transformen de repente en especialistas en educación a distancia sino en ayudarlos a optimizar las herramientas que venían usando y a incorporar otras que les sean necesarias para asegurar al menos este primer mes de clase después seguimos trabajando hay otra opción que puede ser sincrónica o asincrónica que tiene que ver con los conocidos grupos de whatsapp que verán que ahí tienen un signo de interrogación y el telegram ¿por qué tienen un signo de interrogación? si esta charla la no emergencia probablemente les estaríamos diciendo el grupo de whatsapp quizás no es lo mejor no es este es un poco invasivo pero si alguno de los ayudantes cree que con su comisión se maneja mejor las comunicaciones con un grupo de whatsapp o telegram bueno este es el momento por otro lado en los entornos sincrónicos tenemos entornos para videoconferencias los que estamos teniendo mayormente disponibles en la universidad de la plata son el big blue button que es un entorno que se embebe en mood es decir que está dentro del aula virtual el zoom que creo que lo deben conocer todos porque la mayor parte de las actividades que hacíamos antes ahora se han trasladado a zoom desde las educativas hasta las clases de entrenamiento los cumpleaños los casamientos es decir zoom tiene en este momento una explosión de usuarios y webex que es otra otro entorno con el cual podemos trabajar hay más si hay más ustedes lo saben utilizar si los pueden utilizar nosotros mencionamos acá los tres con los que nos vamos a concentrar para trabajar y ayudarlos y después tenemos las transmisiones en vivo que se hacen a través de youtube algo que no les dije antes cuál o cuál es usar de esto los que creamos que podemos manejar mejor y sobre todo no usar solo uno nuestra recomendación es quizás combinar un aula virtual con algún encuentro sincrónico o el grupo de facebook cada cátedra verá qué es lo que necesita qué hacemos con las clases teóricas y la virtualidad también acá tenemos estrategias asincrónicas y estrategias sincrónicas con esto qué les queremos decir no piensen como única opción de la clase virtual dar la clase una clase idéntica a la que se daba en la presencialidad en un entorno de videoconferencia lo que les vamos a proponer es que diversifiquen estas estrategias para las clases teóricas entre las estrategias asincrónicas tenemos escribir una clase es decir una clase que no tiene que tener 50 páginas puede ser una clase de 8 de 10 páginas ¿sí? Esa escritura es la que reemplaza la explicación del profesor esa clase puede organizar lecturas dar una explicación poner atención en los puntos más importantes tiene que tener claves para que los estudiantes y las estudiantes puedan tramitar mejor el acceso a los contenidos realizar realizar una presentación con audio nuestras clásicas presentaciones de nuestros clásicos PPT se pueden enriquecer con audios con audios cortos ¿sí? pero que incluyan unas breves explicaciones de profesores y profesoras para que este material sea una estrategia sincrónica del desarrollo de los temas teóricos podcast los podcast son pequeños archivos de audio bueno pueden ser pequeños o no nosotros siempre le sugerimos quizás que hagan más pero que sean más cortos ¿no? lo mismo que con los videos por eso ponemos breves porque a ver por cuestiones tecnológicas por cuestiones de uso de quién está haciendo esto es mucho más difícil sostener un audio largo y un audio corto para el profesor estoy hablando para quien lo hace no solamente para quien lo escucha porque quien lo escucha lo puede pausar pero cuando uno lo hace lo tiene que construir completo entonces hacer un audio corto y hacer varios o un video videos cortos son estrategias son mejores estrategias y sobre todo algo que a mí me viene preocupando en los últimos tiempos en estos últimos días que tienen que ver con que no generen en profesores y profesoras más estrés que el que venimos viviendo que estas estrategias les permita trabajar con cierta comodidad también entre las estrategias sincrónicas tenemos las clases sobre temas seleccionados en videoconferencias de no más de 60 minutos no recomendamos que sean más largas que eso por eso lo que les decimos es elijan bien cuál es el tema sobre el que quieren hacer una videoconferencia con los estudiantes en ese cronograma piensen bueno esto es lo que yo quiero porque les quiero mostrar la presentación porque se los quiero explicar porque se los quiero transmitir porque quiero que vean mi entusiasmo ante el tema y en otro puedo hacer una guía de lectura para otro puedo hacer un audio corto ¿sí? eso entre las recomendaciones pedagógicas pero también sabemos que las conexiones nos empiezan a traer inconvenientes porque estamos todos y todas conectados a la red entonces no estamos seguros de que los estudiantes puedan sostener sus conexiones por mucho tiempo transmisiones en vivo de no más de 45 minutos y en ambos casos grabar los videos de las clases tanto las transmisiones en vivo como los entornos de videoconferencia tienen una opción para grabar por lo tanto ese video queda disponible para los los y las estudiantes que no se hayan podido conectar los problemas de conexión pueden ser tecnológicos pero también pueden ser personales hablábamos recién temas de cuidado temas de organización familiar estamos viviendo en un momento de excepción y hay que considerarlo para todas y para todos y importante para pensar las videoconferencias y los y los videos la duración ya lo vimos la luz el sonido y las cuestiones del ámbito hogareño tratar de estar lo más aislado posible y si en el medio pasó algo relajarse porque todos lo entendemos que esto puede suceder qué pasa con las clases prácticas es importante que las y los estudiantes produzcan no los pongamos solamente a leer ¿no? para que puedan producir las consignas tienen que ser claras y específicas decir claramente lo que necesitamos y en lo posible escritas que los estudiantes las puedan repasar ¿no? Si estoy en una actividad sincrónica y estoy explicando una consigna que tenga un correlato escrito y que esté en el aula virtual o en el grupo de Facebook o que lo reciban por WhatsApp o que lo reciban por mail Piensen ustedes que cuando nosotros tenemos a los estudiantes en las clases presenciales decimos una consigna y vamos enriqueciendo esa consigna o con las preguntas de los mismos estudiantes o con las señales que los y las estudiantes nos dan sobre que no entienden lo que tienen que hacer eso no nos sucede en la distancia entonces tenemos que anticipar esas preguntas por eso la necesidad de que las consignas sean claras ¿qué otras cuestiones requieren claridad? ¿cuándo comienza y cuándo termina una actividad? ¿y dónde hay que entregarla? ¿en qué modalidad? y una cosa fundamental para la virtualidad son los datos que deben incluirse en los archivos hay que enseñarle a los estudiantes que tienen que nombrar los archivos con su apellido porque 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 si no uno tiene 40 archivos que se llaman actividad 1 actividad número 1 punto doc actividad número 1 punto doc no ve el nombre del estudiante o del estudiante hasta que abre el archivo y a veces en el archivo tampoco están entonces no lo den por sentado trabajen eso particularmente con sus estudiantes puede fallar puede fallar puede ser que reciban archivos en esas condiciones pero no es lo mismo recibir 30 que 2 todas estas cuestiones se las decimos también en términos del trabajo que implica virtualizar nuestras propuestas y bueno sabemos que estas cosas pasan entonces se las anticipamos y por otro lado es diversificar las propuestas que los y las estudiantes no hagan siempre lo mismo entonces la pregunta es bueno entonces ¿qué hacen? ¿qué actividades les proponemos? en primer lugar para definir una actividad hay que pensar en qué contenido estoy trabajando no es lo mismo es decir qué contenido al interior del programa de la cátedra pero acá ustedes que son un montón no es lo mismo enseñar pensar una actividad para matemática que para literatura que para tecnología educativa que es mi materia que para programación que para anatomía que para invertebrados que para teoría social económica que para contabilidad y podría entonces el tipo de contenido sí me pauta gran parte de lo que necesito o tengo que hacer con la actividad ¿quiénes son los destinatarios y las destinatarias? ¿estoy trabajando con ingresantes o con estudiantes a punto de egresar? no es igual ¿y qué objetivos? ¿qué es lo que me propongo con esa actividad? alternar entre actividades individuales y colaborativas cuando digo colaborativas hablo del trabajo en grupo porque sí se puede trabajar en grupo en línea las y los estudiantes no van a estar en el mismo ámbito físico pero sí pueden trabajar en línea algunas estrategias algunas herramientas para este trabajo colaborativo en línea tiene que ver con los foros ¿no? pero como con los foros como espacios de trabajo nosotros a veces le decimos oficinas ¿no? armar foros con este grupo que queremos que trabaje junto y lo hace en el aula virtual los documentos de Google Drive que son como los más conocidos y que son una excelente herramienta de trabajo colaborativo y de construcción colaborativa que además no necesariamente solo se puede escribir textos tiene se pueden hay planillas de cálculos hay herramientas para hacer presentaciones no solamente es escribir un texto trabajar con los documentos de Google Drive las wikis por ejemplo hay una hay uno de los colegios de la universidad que tiene un entorno wiki para trabajar con sus estudiantes los glosarios colaborativos que podemos usarlos como construcción de glosarios o como construcción de bibliotecas o como digamos pero ahí pueden intervenir todos y todas las estudiantes y después una herramienta que es del aula virtual que es la de tareas que tiene que ver con la entrega de trabajos individuales también se pueden entregar trabajos grupales por ahí pero ahí recibimos los documentos que los estudiantes y las estudiantes nos entregan es interesante que esta coyuntura nos permita trabajar en los contenidos en soportes que habitualmente no trabajamos y que a veces pensamos decimos uy podría ver esta esta película con mi grupo uy podría ver este documental pero a veces las condiciones de la presencialidad no lo permiten bueno esta es una de las ventajas de la virtualidad entonces proponer soportes diversos textos escritos películas documentales imágenes audios músicas visitas a museos si uno busca en la en la web hay un montón de alternativas para trabajar que obviamente están cada uno buscará vinculado al tema que tiene que trabajar hay laboratorios virtuales simuladores hay un montón de alternativas para empezar a trabajar imágenes de microscopios microscopios virtuales existen esas alternativas ¿qué otras actividades? pensar secuencias de actividades que no se resuelvan copiando y pegando hay una pedagoga española que se llama Juana Sancho que dice que si lo que nosotros les proponemos a las y los estudiantes se puede googlear merece ser googleado esto quiere decir que tenemos que superar el nivel de la información porque la información está disponible en todos lados esta es una oportunidad para pedirles a los estudiantes que produzcan que analicen que critiquen que evalúen que que resuelvan un caso a partir de los contenidos con los que estamos trabajando socializar las producciones que esas producciones no sean solo para que nosotros profesores y profesoras las corrijamos sino que también circulen entre los estudiantes porque son una gran oportunidad de aprendizaje no se crean que a los estudiantes les resulta muy simpático esto prefieren que lo vea solo el profesor por lo menos al principio pero es interesante que las producciones de los estudiantes circulen ¿cómo? ¿cómo hacemos que circulen en la virtualidad? por ejemplo recuperando los recursos y las herramientas que tenemos disponibles un mural colaborativo ahí les dejamos algunos nombres de las herramientas pero son solo sugerencias Padlet Linoy los murales colaborativos son de muy sencillo uso hay que saber dos cosas y se pueden utilizar se pueden embeber en las aulas virtuales y los mismos grupos de Facebook y de WhatsApp recuerden el signito de interrogación pueden servir también para circular los trabajos desde la dirección de educación a distancia en esa dirección que tienen ahí entornosvirtuales.unlp.edu.ar tenemos un centro de ayuda que tiene si ustedes entran en esa dirección van a encontrar una pestaña de centro de ayuda que tiene muchos de los materiales que estamos circulando sobre varios de los puntos que aquí trabajamos siempre en una actividad virtual espacios de consulta siempre los estudiantes tienen que tener claro dónde pueden preguntar y dónde pueden preguntar en los foros en tutorías sincrónicas las tutorías sincrónicas pueden ser de grupos reducidos de estudiantes con un profesor con su ayudante con el jefe de trabajos prácticos eso lo deciden ustedes y estas tutorías sincrónicas se pueden hacer en las herramientas en los entornos de videoconferencia que antes les mencionábamos el Big Blue Button el Zoom el Webex el mismo Hangouts que es una herramienta de Google hay que coordinar hacia el interior de la cátedra cuáles van a ser recuerden que tienen que ser claro para los estudiantes dónde y cuándo se van a desarrollar estos espacios y en el caso que necesiten algo en particular para el acceso a algunos de estos entornos coordinar con el representante de educación a distancia o quien se está ocupando del programa de educación a distancia por esta contingencia de su unidad académica otra posibilidad de consulta son las redes los grupos de Facebook que ya los venimos mencionando para quienes tienen más experiencia y se animan usar el Twitter con un hashtag propio de la cátedra y volvemos a los grupos de Whatsapp y Telegram con el respectivo signo de interrogación otro modo de espacio de consulta es el correo electrónico pero piensen que el correo electrónico genera nuevos correos electrónicos por lo tanto nuestra recomendación es que esta comunicación que es uno a uno aunque uno mande el correo copiado a muchos después nos vuelve a nosotros lo usemos en casos especiales por ejemplo cuando le tenemos que preguntar algo personal a un estudiante ese es un momento de usar el correo electrónico cuando queremos saber algo que le pasa o tenemos que resolver un problema que no tiene que ser público ese es el momento de usar el correo electrónico para ir cerrando es importante en primer lugar no pensar solas y solos esto no se resuelve en soledad se resuelve con otros y con otras esos otros y otras en primer lugar son los equipos de cátedra puede ser que yo no tenga idea pero que haya alguien en la cátedra que tenga algunas nociones y nos ayude a organizar este primer mes de clase tenemos los representantes de la dirección los representantes de la dirección perdón los representantes de la comisión de educación a distancia que se contactan con la dirección por lo tanto nosotros los vamos a ayudar a resolver sus inconvenientes piensen en algo fundamental la educación a distancia por definición es multidisciplinaria no se puede resolver ni con una sola persona ni con una sola especialidad necesitamos los especialistas en contenidos que son ustedes porque nosotros podríamos saber mucho sobre armar aulas virtuales pero si ustedes no le ponen contenido no existe esa educación informáticas e informáticos que son los que nos ayudan a ponernos a disposición las herramientas pero también a entenderlas ayudarnos a usarlas a decirnos qué cuestiones nos convienen y además pedagogas y pedagogos que nos ayuden a pensar cómo hacer de todo eso una propuesta de enseñanza y hay más diseñadores comunicadores administrativos es muy difícil administrar las cuestiones vinculadas a la educación a distancia porque son mediadas con tecnologías pero con esto les queremos decir no lo van a poder resolver solos hay que resolverlos hay que hay que echar mano a los recursos que tenemos disponibles realizar pruebas previas cuando van a hacer algo pruébenlo con un compañero o una compañera pruébenlo con los equipos de cátedra no que la primera experiencia de la videoconferencia no sea con todos los y las estudiantes es un estrés adicional para profesores y profesoras realizar estas actividades de videoconferencia no sobrecargar de actividades a los y las estudiantes es muy fácil con la tecnología mira esta película lee estos cinco textos responde en este foro pero después nosotros tenemos que hacer algo con eso entonces no sobrecargar a los y las estudiantes para no sobrecargarnos tampoco nosotros no por no trabajar sino porque es imposible sino sostener devoluciones y trabajo en las cátedras si estamos sobrecargados bueno aquí les presento para mostrarles que esto no lo hacemos solos en estas fotos parte del equipo de la dirección de educación a distancia Eugenia Olaizola Alcira Vallejo Fernández Nahola Virginia Gil Carolina Prudente Javier Jaime Joma Pereira Marilina Peralta no están en estas fotos Leandro Romanud y Lucas Húngaro yo creo que no están porque estaban trabajando tanto que no se sacaron la foto y bueno ahí nos ven Alejandro y a mí también y nuestros recién llegados Lucía Negri y Federico Blasco que nos están ayudando en esta en esta tarea ¿sí? para poder trabajar con ustedes de la mejor forma posible ¿cómo seguimos? seguimos como les contó Alejandro al principio nuestra idea es ir tomando algunos temas específicos de estos que les presentamos en general en este encuentro e ir pensando asesorías así virtuales y masivas como ha sido esta para poder trabajar pero ya sobre temas puntuales por ejemplo ¿cómo diseño un aula virtual? ¿qué herramientas tengo en el aula virtual? ¿cómo uso las herramientas de videoconferencia? ¿cómo accedo a las herramientas colaborativas? ¿qué hago? ¿qué actividades puedo hacer en las herramientas colaborativas? ¿cómo uso las redes para trabajar en las cátedras? ya se los iremos comunicando y los iremos invitando bueno no nos queda más que agradecerles un montón su presencia su paciencia sus preguntas esperamos haber sido haber podido contestar la mayor parte de ellas son ustedes muchos así que les damos las gracias y nos vemos pronto muchas gracias bueno gracias Mercedes por esta primera asesoría la verdad que bueno excelente como siempre nada más agregar para digamos para este momento lo que tendríamos que decir es que a ese a ese grupo que mencionaba Mercedes le vamos a sumar el CEPROM ¿sí? después vamos a en la próxima vamos a sacar a los chicos de ahí del CEPROM para que se sumen a todo esto somos muchos somos un montón estamos haciendo todo lo que tiene que ver con con el armado de videos así que bueno en las diferentes asesorías que vamos a llevar adelante van también a participar con distintos tips varios de los tips de cómo hacer videos y videoconferencias ellos nos están ayudando un montón ese equipo está a cargo de María Teresa Pérez así que bueno les damos las gracias y nos vemos en breve estén atentos al mail que ya nos vamos a volver a comunicar muchas gracias adiós